Rosquillas de Sanfroilán, dulce de la abuela leonesa, súper fácil. Vertemos la leche en un cazo, agregamos la mantequilla, el azúcar, una pizca de sal y un chorrito de anís o de ron. Ponemos a calentar y cuando la mantequilla se haya fundido, mezclamos bien los ingredientes. Cuando la leche empiece a hervir, reduce el fuego y agrega la harina de golpe. Remueve con una cuchara de madera hasta que quede una masa consistente y homogénea. Retira del fuego y deja que repose entre 10 y 15 minutos. Incorpora los huevos de uno en uno y remueve hasta que la masa quede ligeramente fluida. Coloca la masa en una manga pastelera con una boquilla de estrella cerrada. Corta unos cuadraditos de papel de horno y con la ayuda de la manga pastelera forma círculos con la masa. Cuando el aceite esté bien caliente, incorpora las rosquillas con el papel hacia arriba. Cuando estén doradas por un lado, dales la vuelta y fríelas por el otro. Reserva en un plato con papel absorbente. Vamos con el glaseado. Coloca el azúcar glas en un cuenco pequeño, agrega un poquito de agua, de ron o de anís y remueve hasta que adquiera una textura entre líquida y espesa. Unta la parte superior de las rosquillas con el glaseado y colócalas sobre una rejilla hasta que el glaseado se endurezca. Rosquillas de San Fruilán, un dulce de la abuela leonesa, súper fácil y con pocos ingredientes.